La segunda del amor De ustedes bailaron la cumbia del amor Ahora yo les traigo la segunda del amor, del amor y la amistad Ahora yo les traigo la segunda del amor, del amor y la amistad Para que la bailen al compás de mi tambor, con mucha alegría yo se la voy a cantar Para que la bailen al compás de mi tambor, con mucha alegría yo se la voy a cantar Es el amor, una pasión, un sentimiento de mucha estimación Que cuando llega, se siente el impacto, en lo profundo de nuestro corazón Que cuando llega, se siente el impacto, en lo profundo de nuestro corazón Tukitu, 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 tukita, hace mi corazón cuando se va a enamorar Tukitu, 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 tukita, hace mi corazón cuando ama de verdad Bailé la cumbia del amor y la amistad, que con mucho cariño yo se la voy a cantar Bailé la cumbia del amor y la amistad, que con mucho cariño yo se la voy a cantar Bailé la cumbia del amor y la amistad, que con mucho cariño yo se la voy a cantar Y esto va de Colombia, para México, con mucho sabor Y esto va para otro baile en Acapulco, con mucho gusto Esta es la cumbia para los enamorados, esta es la cumbia para los enamorados Quiero que labran ruedas, que la fiesta se va a prender Quiero que labran ruedas, que la fiesta se va a prender Para que enlazados salgan a bailar, tirando pasitos hasta amanecer Para que enlazados salgan a bailar, tirando pasitos hasta amanecer Es el amor, una pasión, un sentimiento de mucha estimación Que cuando llega, se siente el impacto, en lo profundo de nuestro corazón Que cuando llega, se siente el impacto, en lo profundo de nuestro corazón Tukitu, 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 tukita, hace mi corazón cuando se va a enamorar Tukitu, 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 tukita, hace mi corazón cuando ama de verdad Bailen la cumbia del amor y la amistad, que como yo cariño yo se la voy a cantar Bailen la cumbia del amor y la amistad, que como yo cariño yo se la voy a cantar Para que no bailen, en las playas de Acapulco Bailen la cumbia del amor y la amistad, que como yo cariño yo se la voy a cantar Para que no bailen, en las playas de Acapulco Bailen la cumbia del amor y la amistad, que como yo cariño yo se la voy a cantar Gracias por ver el video